Esto es Benidorm Fetamá y vamos a la calle Rosafa, a la ferretería FONT. Bueno, realmente somos tercera generación en ferretería FONT. Abuela ya tenía una tienda en el pueblo de Jalón, después mi padre ya compró un pequeño local aquí, compramos cinco locales para hacer esta tienda de 700 metros cuadrados en el centro de Benidorm y ya cuando veíamos que era imposible crecer más, nos fuimos a una nave en Finestral, llevamos desde el año 79. Ahora hará 40 años que estamos abiertos ya en Benidorm. Teniendo en cuenta que eres un comercio tradicional, ¿cómo os habéis adaptado a las nuevas tecnologías? Tenemos página web, tenemos todos nuestros productos en la página web con sus precios, con sus fotos, con sus características técnicas y a través de esta web pues vendemos prácticamente toda España. Piensa que Benidorm es un lugar de paso de mucha gente que viene, ve lo que necesita, después se va a su pueblo, lo ha visto aquí, compara y mucha gente pues nos llama para que le mandemos esta mercancía pues a Valladolid, a Cantabria, a Asturias, al País Vasco. ¿Qué hace especial a Ferreteriafo? La gran cantidad de servicios que damos. Vendemos, somos distribuidores oficiales de la marca Stihl, de máquinas de Horser Singer, todas nuestras abuelas han tenido máquinas de Horser Singer, estamos reparando, viene la gente con cualquier problema y en el momento prácticamente se las repara, tenemos el resto de las redes sociales, tenemos que ver a toda esta manera, vamos a ver uns pañoneson y ver que la gente se apoya más que ya no está en el momento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!